hola bienvenidos a un vídeo más de anime chibuy hoy vamos a hablar del capítulo 10 y 11 este final de temporada de kimetsu no yaiba temporada prácticamente 2 pero que es una consecuencia de la película de kimetsu no yaiba el tren del infinito que llega hasta el manga 97 justo un poco antes de un momento esperado por los sectores del manga y que algunos no se polearon pero díganos en los comentarios que les pareció esta temporada increíble que tiene yaiba y ahora sí eric ariel qué opinan lo dijiste muy bien increíble hermoso estaba muy muy bien yo soy muy feliz con con esta adaptación claro jamás me leí el manga pero por lo que todo el mundo comenta lo están haciendo perfecto no lo que hicieron con el soundtrack lo que hicieron con la animación con todo a mí me encantó yo soy muy feliz este último episodio no me lo imaginaba así nos la pasaron con puro plot twist de le vamos a caer toda la cabeza después no aparentemente se va a morir este pilar no se muere o sea yo esperaba que este último episodio fuera todavía una pelea más llegará tal vez otro pilar cosas por el estilo pero no nos cerramos con la conclusión de estos dos demonios que la verdad también me gustó muchísimo o sea me me hizo me alimentó a estos antagonistas como en su momento lo hicieron con youtube kaisen en esta pelea que también sientes algo por los enemigos eso me encanta no manches es que yo la vi hoy creo que también aquí está muy bien utilizado poncho a cuando estamos reaccionando en ello argumentó algo muy bien acerca de lo de tan tiro y su hiper amabilidad que tiene hacia las personas y como puede ser también incluso un factor para en contra de él no y creo que está bien simplemente a mí no me termina de gustar o sea creo que me hubiera gustado más simplemente ver el momento de ellos dos gritándose y después pasas al flashback para que tuvieran ese creo que hubiera funcionado igual sin sin la necesidad de que trata tan giro pero también está tan giro y creo que también es un buen momento no sea realmente no cambia mucho el sistema es ese momento es como para enamorarte del personaje no es como hay exactamente sí 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 o sea para hacer para reforzar más esta amabilidad que tiene tan giro detrás este creo que lo literalmente lo único problema con este final es el hecho de que ya acabó la pelea y a todos los personajes regresan a su como personalidad más entonces otra vez tengo que aguantarme a cenizó gritando y también las otras geishas gritan bueno las cosas de esto voy gritando no sé si me gustó tanto ver a el poder este de esta me suco que absorbe el fuego y todo eso pero no mames o sea también es como pasarte de verga querer que esa ciudad explote y pinche héroes sin cabeza o algo así no se lo merecían se merecían esa victoria se merece en eso y se merecían que salvaran a usu y al final creo que está muy bien a pesar de que son elementos que no me gusta creo que es nitpick creo que está bastante bien hecho fue una pelea larga fue una pelea larga larga y a la que realmente no tengo problema y yo lo dije anteriormente hacer una pelea y hacer que funcione bien de manera narrativa es complicado es complicado porque no sólo es pelear estás creando una secuencia es creando una historia dentro de esa pelea creo que la autora lo hizo muy bien ahí creo una historia muy bien dentro de esta pelea para esta conclusión desde el principio de trabajan en este aspecto de la hermandad en el episodio 10 te lo refuerzan aún más cuando ves que este este tan jirono va a cortar en la cabeza este huey porque le recuerda a sí mismo y la demonio le recuerda a su hermana y al final termina con esta historia de los dos hermanos y lo más linda exactamente lo cierre entonces creo que está muy bien hecho es una gran temporada bueno mitad de la temporada se puede ser un gran arco y creo que es una gran adaptación la elevó a niveles hasta qué punto de adaptación porque realmente la pelea empieza con el cap 3 casi 4 y todo se convierte en pelea yo al menos en mi mente era va a haber una mini pelea luego al siguiente diálogo van a ver ciertas cosas y de hecho hasta yo estaba emocionado y me va a contar una historia para me van a desarrollar aquí la el distrito rojo muy emblemático de japón todo este problema que hay no directamente vamos a pelear no profundice en ello no me importa tanto y yo no sé qué tanto la adaptación salve todas estas conveniencias de hoy mis mis órganos tengo la estamina infinita de que yo puede hacer dos golpes de fuego hasta los para mí lo espamió de alán en la final del mundo increíble como espamió la respiración de fuego entonces ya el desarrollo que tenga taño en la siguiente pelea no entiendo cuál es sí 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 o sea no se puede discutir que la autora o la adaptación abusó de tanjiro o sea como dices venimos de un tanjiro que apenas y puede usar el el creo que es el movimiento solar algo así la respiración la respiración solar y este y aquí lo usa como si nada se la pasa diciendo ya no puedo ya no puedo y si puede y justamente o sea ya no te hace juego a lo que viene claro al final vemos como ya su cicatriz lo cubre en el rostro lo que pareciera que sí es una marca del elegido o sea no pero es que sale la marca del elegido no es como si él la creara no sé si quieren jugar como ese simbolismo de no nació siendo el elegido pero él se está creando bien se está volviendo el elegido pero entonces si da ese miedo que tú dices o sea ya o sea que podemos esperar en la siguiente temporada que si no te puedes pensar eso a mí me gustó a mí me gustó esto ya no es forma ya es o sea ya es como dándole el segundo vistazo porque luego el paso que te dan nada más con la primera vista es lo que yo vi fue una joya no voy a volver a vivir esto es muy cabrón lo que vivimos semana que semana cuando iba a saber es lo que creció y verlo en la pantalla chica no porque eso te espera de una producción para cines y esto lo viste o sea incluso en el episodio 10 episodio 18 creo en total de todo lo que este utilizan lo que es el clásico el bfx normal de fuego para el fondo pero lo saben utilizar de una manera tan chingona porque obviamente esa ambientación y nadie está ahí tanto y ambientan completamente a los personajes que hay encima de ello y aparte le dan pues lo que es una sombra volumétrica y la animación con perspectiva momentos de cámara la cámara no para los personajes no paran este cuando está enfrentando y su y contra este demonio y la cámara está girando acá y nada más de estos flashas pero también de los a los personajes haciendo esto web es increíble como como aprovechan todo para hacerlo elevar un poquito más un poquito más un poquito más un poquito más de saben cómo romper ritmos porque puede ser cansado nada más ver eso no pero al tener varias historias de tener a usu y a este demonio pegándose entre ellos ya para tener a este cenizu con la otra morra el web como decía este punto los elementos como nascar exactamente rompiendo eso te mantiene completamente intrigado dando de la vuelta a la pelea tan giro se acerca pero atrás la travesa en la pinche mandíbula y pero es que sí o sea este elemento de doble cabeza así que no todos se centran en un protagonista es perfecto es perfecto ese elemento no hay tú ves cuál es el son y es el protagonista al final los va eclipsando 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 y ese güey siempre peleando con una alberga de turno no ya sea los pilares ya que estos güeyes siguen entonces ya estamos en el 50 por ciento de la historia me parece que los niveles de poder están equilibrados el discurso de este serpiente me hace creer que es del mismo nivel yo soy me hace creer eso porque se la van a dar de osicón pero durante su pelea va a empezar a decir no soy es una verga bla 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 si no sé qué se apretó a esto seguramente va a hacer algo así creer por algo es este discurso aparte de los rotos no es el ajá no porque dentro de los dos rotos va a ser el güey entonces yo estoy casi seguro que va a ser el nivel de su y ok que a ver nos faltan ya nos confirmaron que en la siguiente viene el de la chica el roto de la neblina y la chica del amor que vi un panel y fanservice y falta o sea son ellos dos ya conocemos a otros dos que es el del agua la mariposa y está el otro roto no hay uno violento uno que se ve medio violento está el violento que es como electricidad no no sé a el otro roto de piedra y agua mariposa amor no había uno ciego el ciego es el de piedra al más mal que llega entre comillas no creo que esté ciego es un dar débil o algo así a ver ahorita que mencionabas lo de la animación yo sí quería ver en el manga güey si también dibujaban los dedos rotos de no manches o sea que todo el tiempo usted presenta hasta mí se me ha olvidado que ahí estaban güey o sea si no me los ponían yo ni en cuenta pero ahí ven los dedos todos doblados dices no y es muy inteligentes porque te muestran ese dolor y una limitante porque hay una parte en la que cuando apenas este tanjiro va a bajar la espada la espada hacen un close up a la mano y bien pudieron haberlo hecho del otro lado y ver la mano vendada güey pero no te muestran el close up de los dedos rotos y la mano tratando de bajar güey entonces es como de el güey no puede sostener la espada desde el primer golpe de daki el primer golpe de daki una de aquí que estaba más debilitada ok se amarró la espada porque no tenía fuerza de agarre y en la otra mano le faltaban dos dedos el vato iba pero con dos deditos aquí así no tenían nada o sea se quebró todo bueno hay forma llevó a llevó al límite a tanjiro yo no sé cómo vaya a ser la próxima temporada pero que era esto y su comidor y lleve o sea realmente lo explotó y ya hice el conteo no estábamos contando el de la serpiente o sea ya conocimos agua y mariposas y luego ahora fuego y sonido la siguiente temporada va a ser neblina y amor y faltaría serpiente roca y electricidad supongo bueno el del roca pues es el más mamado es el típico que guardan hasta la saga final no y el de electricidad no sé si vayan a tener ahí una conversación o algo con cenizu pero creo que no es electricidad o bueno cenizu rayo y él es electricidad pero algo así como que no son lo mismo tal cual ni idea y qué les gusta más ussui bueno si es ussui o rengoku rengoku sí vi que lo mencionaste hace rato pero lo que dijo poncho creo que dio ni clavo o sea ussui lo está mejor como personaje o sea a mí me gusta más si es que rengoku tuvo muy poco tiempo pero rengoku se queda aquí rengoku es muy puro pero hasta qué punto es esa la muerte lo que lo resalta más no creo que rengoku está bien construyendo lo que se funciona es lo que decíamos lo dijimos en su momento yo me metí a ver esa película con miedo a estar de que estuviera insoportable ese personaje porque la introducción de los pilares sigue siendo de las peores introducciones que he visto en mi puta vida de verlo en retrospectiva porque bueno así tal vez es una genia incomprendida la cabrona porque nos puso todos los clichés andandos para luego que nos explotara de esta manera pero te lo evoluciona también al punto de que hay gente que llora con rengoku muriendo no entonces creo que aquí también ver a ver a ussui creo que me gusta mucho el ingenio de ussui tal vez algo que no vimos tanto en rengoku porque era una peli era corto y si lo veíamos pensando y moviendo y así pero a mí me vendió tanto esta parte de ussui en cuanto empezó a agarrar el ritmo y la melodía de los ataques del cabrón dios mío güey es excelente eso me encantó esa parte y nos ponen que realmente soy si se pudiera haber hecho a una luna superior más poderosa si hubiera tenido un mejor compañero o sea alguien que le haga de tanque güey mientras él analiza la batalla güey es que por lo que es ussui, ussui no debería ser un primera línea güey el debería estar en segunda línea güey y supongo que por eso tenía esa habilidad no por eso lo borraron del mapa porque en ese sentido porque está rodar analizar las peleas él sería la estratega güey está bueno se viene la tier list de los pilares ya que a lo mejor y pudiera seguir dando juego él ya no como el combatiente puede ser un maestro algo porque también si fue maestro de estos güeyes entonces la parte con este final qué opinan tan giro ya está al nivel de un pilar está a punto de alcanzar el nivel de un pilar qué pedo ahí se creen que si ya está alcanzando ese nivel que va a tocar eso porque este pilar de la serpiente se queda de hay güey a poco ellos ellos siguen vivos así nos van a entender de hecho eso me hizo entender que los están poniendo al nivel de ussui por cómo lo dice pero no tiene nada de sentido es así no porque el parte de que si está medio muerto esos güeyes deberían estar súper muertos ajá no y también porque esta la serpiente está humillando ussui güey así que este no vales madre le va a reivindicar en su pelea cuando se lo esté llevando la verdad pero yo creo que si los están encaminando a hacer pilares que haber ahorita me acabo de acordar que por ahí hay otro chico que también estuvo en esta academia de ajá la novia de tanjiro y el güey que nunca ha salido no está amargado y quién sabe cómo va a estar este ordenamiento de pilares quién sabe cómo sale la ceremonia porque porque si dijera claro estamos en el 50% de la historia y canal va a tener que tener desarrollo porque la novia tanjiro y ese güey bueno es un shonen güey bueno vamos a borrar pero el otro güey va a tener va a tener participación y lo pusieron como como si fuera el más fuerte de todo y además no y está con el de los más el de piedra de piedra de piedra ya voy a suponer como pilar todo va a tener ataques de piedra no tengo idea imagina como fuerza como un grave leer ese güey tanquecito la verdad yo ni siquiera me imaginaba que ussui fuera del sonido entonces no me quiero atrever a pensar en que puede hacer ese o ese tipo de verdad al chile yo no recuerdo la introducción de ussui en el en el episodio de los pilares de no recuerdo que tan nefasto era pero lo que dijo lo de vistoso güey ese tipo de frases muletillas seguramente usaron las muletillas de todos la chava que ya puras cosas de amor es lo que te iba a decir que van a hacer con ella si no ella va a ser un podrio ay no voy a esto leer pero en el manga 99 salió una imagen ya sale encuerada en una piscina o tanque entonces se la van a jugar con eso así con ella en todo el rato seguramente ya veremos ya veremos no si veis pero considero que esto es una masterclass de cómo adaptar algo obviamente tienen el barro tiene el barro para hacerlo no pero podrían no hacer tiempo ya tiene el barrio y el tiempo pero podrían no hacerlo podrían simplemente no hacerlo tranquilamente hacer algo y decidieron elevar demos leer a un nivel en el que poncho dijo hace rato es la mejor pelea de la historia que hemos visto en el anime a ese nivel a ese nivel güey hay que debatir eso no ya estamos aquí en el vídeo yo no he visto tantos anime pero de las que has visto sin duda es la que más me amo yo sin duda alguna sin duda alguna para mí si está en el top 5 pero no saqué otras pondrían ahí huevos tiene que ser la de boku no hiro la otra de demos leyes la del capítulo 9 19 19 este es que esa no la cuento como pelea porque es un fragmento en minuto en esta si es una pelea de cinco caps fue sabes o sea esto sí cuenta por eso la del 19 yo la hacía menos yo hacía menos del 19 porque es un como un instante un destello esta madre es una pelea es el destello hecho en cinco episodios por eso para mí esto sí ya es como donde la coloco donde pongo esto ustedes cuáles podría ser competiría es que para mí esa no es si lo pone así poncho como cinco episodios sí sin pedo es de las mejores cosas que he visto no porque son cinco episodios de no baja y no baja y no baja y no baja y no baja sí pero no sé es que a mí me gusta muchísimo la de kakashi versus ubito creo que es es una pelea de unos 45 minutos pero es una pelea de 45 minutos sabes entonces todo en esa pelea me gusta es que es que es que también es como como generas tu forma de verlo porque para mí es mejor la ruta contra sasuke también porque es el mismo de más es el mismo director y es el mismo y juega con los mismos elementos exactamente sí sí pero hasta qué punto es lo que les diera el sací separó la trama y lo que me representa ver a naruto y sasuke pelear después de diez años que los conozco a que le pongas a un wei random usui contra la luna se va a emocionar exacto si es como el taller list de anime de los openings que nos destrozaron a nuestro soy esto sería básicamente naruto versus que nos destrozaría ante esta joya que vivimos ahorita si no para las nuevas generaciones esta es la mejor pelea que se ha hecho sí sí pero hasta que no la tumbe otra pelea de kim en su sí 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 yo creo que nada más así güey la película también estuvo muy buena yo creo que cada temporada se va a sacar una joyita en la película lo que veía era que no había tanto movimiento en los personajes era más efectos y eso ilumina un chingo y te ayuda pero aquí veías a los personajes moverse o saca hay muchísimos planos de ellos de espaldas y nada más ves como las la espada va desde aquí hasta acá güey y eso es una potiza en animación entonces si esto está la elevas está muy bueno nada más hay como para la gente si quiere ver algo parecido a esto ahí está fate las películas de fate eso se vio en el cine se vio en el cine saber black saber eso si lo ven animado van a decir ok es el mismo de hecho de que me siento un poquito trampa pero si es una pelea muy parecida demasiado rayos hay gente que la crítica de no mames sobre el efecto de 30 mil capas ya no sé qué pedo pero esa mierda es visualmente una orgía es una orgía de efectos y recomendable para que la vean en la pelea de madoka mágica de la peli we putt la de la pelea y está larga y está larga está larga se da un su tiempo y buenas pero si nos vamos a la película de oku no hiro la 2 la 3 no le he visto en navidad 2 pero no nos usa la animación no es así es suprema es suprema pero el nivel de la primera temporada creo que también hay muy buenas a buenos hay tama contra bursa contra bursa muy buena decía pero al nivel de veces esto y así básicamente si se lo pones a este cómo se llama martín escorsese te va a decir que es una montaña rusa no lo que le dice las pinches películas de marvel no porque esta madre fue un puto espectáculo wey es una espectacular que no bajaste por cinco semanas te traían y traían y eso es tanto culo de sacudos y darle todo el favor a la autora que sea como mantener una pelea por tanto tiempo y que llega el director y ufotable y sea bueno mira nos dio material wey sácalo explota lo y lo explotaron de maravilla o sea se lo llevaron a otro nivel mucho más grande y bueno no sé si para cubrir qué esperan de lo que viene que ya estamos en el 50% tal cual de la adaptación que esperan de este final en cuántas luna nos quedan cuántas eran 55 de hecho ahí también que piensan de el nombre ya toma el que nos presentaron ahí como sexta creciente pero que obviamente han pasado muchísimo de años de hecho el mismo líder de las de los pilares dice por fin se hizo algo en 100 años para entender que no habían matado ninguna pinche luna de verdad patito como que las patito las se las desayunaban siempre wey pero es extraño no porque se supone que que estas lunas mamadas y están haciendo un caos en diferentes zonas y en estas crecientes no las no habían tocado ninguna en 100 años entonces por eso es lo que digo que no hay forma de la comparativa con el de la serpiente porque es un guay no conoces a nadie que haya derrotado una luna el primero a nacer algo en la historia eso es hoy hay de los cinco dando no hay forma de que tú te sientas más mamado porque nunca has peleado contra una luna creciente seguramente el de piedra voy a jurar o el de neblina han peleado contra una luna superior y sobrevivieron y por eso los tienen como en el alta estima no pero no han de haber vencido algo pero algo han de tener esos huellos que también lo otro que se me ocurre con la que se la pueda sacar este orochimaru es que habían otros pilares antes y los fueron y los mataron si seleccionaron a estos es porque seguramente son más fuertes que los que ya mataron y no ha pasado demasiado tiempo para que se enfrenten a uno de estos demonios pero sí es una jalada cosas realmente no tuvo el porqué de hacer en el comentario si estaba alzadito el vato pero a ver qué espero este es que realmente no tengo idea así si te dejan muy poco la imaginación después de ver este power up de todos que de hecho a mí sí me gustaría que la gente deje en los comentarios si al menos en el manga con el entrenamiento que tuvieron previo se puede escudar un poco esta mangaka de que tanto poder en los tres porque es lo único que el único punto débil de lo que pasó en este anime que abusó demasiado de este poder entonces no tengo idea de que vaya a salir todavía quedé pendiente este diario de la respiración solar yo sí creo que en el siguiente como se llama en el siguiente en la siguiente temporada van a empezar con eso o sea como de que ya el papá de rengoku le dice oye sabes que es esto de la respiración solar su cicatriz y significa algo métete por ahí en la trama sobre el demonio si no tengo ni idea si quiero ver qué hacen también con esta suco con este fuego que cubra humanos porque usted puede ir a curar al jefecito de todos los que quien sabe que tenga pero ahí dejó un diálogo importante no sé si lo alcanza de verdad creo que se traba ahí pero dijo es la única mancha en la familia quiero creer que musan es un ancestro hoy hablas del maestro no de los de los pilares de los pilares ajá sí se dice que musan es la única mancha en su familia con que es como de la nobleza no porque bueno al menos tiene sirvientes y todo lo que no sé de la nobleza o por ser líder aparte era un niño no no como ustedes nada que no ellas ya es papá las niñas son sus hijas y tengo entendido bueno quiero ver qué hacen esto y con lo de nesun con esos poderes nuevos que tiene el próximo pilar me preocupa un poco porque es una una mujer chichona perfecta para el fanservice confío en lo que su habilidad es el amor su habilidad es el amor y es un shonen entonces no es sana pero la va a carrear yo creo el otro pilar exactamente por eso por eso vienen dos y no es como que haya mucho juego con eso cosa no aquí no es como que pensar que es una autora femenina no es como que haga mucho juego con sus personajes femeninos no este entonces es lo único que me preocupa pero verga yo quiero ver esa pelea final este castillo infinito es de las locaciones más vergas que he escuchado en todo lo que he visto del anime y con un foto y con un fotable detrás va a ser increíble visualmente esta porquería entonces quiero ver cómo se ve yo bueno lo voy a decir fuera de vídeo pero si creo que hay un pequeño paréntesis antes de que tú digas lo tuyo mucho eso de que son familia entonces esta persona también tiene más de 100 años güey no a lo que yo voy es que seguramente él es simplemente un descendiente no es cierto cierto mención de que digamos su ancestro juega mucho con hermanos yo quiero que no sé tú y yo somos hermanos tú te haces malo yo tengo hijos mi descendencia ya está tratando de eliminarse me imagino que algo va a ser así güey porque le mamá a los hermanos y qué enfermedad será algo de medio demonio tal vez no sé si la sangre de musan no sé yo creo está diciendo de que sea su ancestro yo creo que hay que estarle afectando la sangre de musan directamente o sea su existencia es no algo por ahí no sé si ellos todos a lo mejor si son aberraciones pero tengo que estar existiendo musan es pero un niño que onda porque es lo que no sé porque te lo ponen como si fuera drácula no que él crea a los demás vampiros pero como se crea nada así para dejar como establecido tenemos planteado una flor o algo así que le pidió a casa en el primer capítulo y le gritó el hijo es un pendejo como no encontraste eso el wey cambia de forma como también quien sabe que tantas vidas lo que haya hecho ahí todos los cambios que hace de forma se le dio la sangre a tamaño supongo que eso se va a explorar el siguiente arco se llama la villa de los herreros eso me hace pensar en espadas en tener una mejor espada me hace pensar en blitz que esto se está aquí está muy basado en blitz hace pensar el banca y mejora de las espadas entonces las son pactos a por ahí algo les van a dar una mejora una habilidad mejor con las más se va a tratar de las espadas van a hablar de eso tenemos a el pilar verga porque el de piedra siento que va a ser un peñejo la verdad muy mamá pero no me va a gustar entonces toda mi fe está en el de la neblina ahorita toda mi fe en que sea el mejor pilar de todos mi fe está en el de la neblina qué tanto la puede echar perder el del amor es otra cosa pero si falta desarrollarlo en el suco también y a huevo no hay forma en el arco de la vida de los herreros o canal o el chico loco a los que hacer para agua ya son bastantes cosas cuando sarcos quedan tengo entendido tres o cuatro pero son cortos o sea crees que para el siguiente vuelven a pelear contra otro no mayor lo que es chutarse el cartucho muy rápido a 5 ok es que son cinco los que faltan yo estoy preocupado estaría mal una campan pero yo estoy preocupado de que sean cinco y ya sólo tres arcos y 50 por ciento del anime es que es esta autora 5 y aparte del jefe maestro sabiendo que es bien de esta autora no es como que nos haya desarrollado mucho en esta pelea o sea del mundo a lo del mundo no los personajes por eso el arco de la vida de los herreros es crucial es crucial debe desarrollar porque el último marco dura mucho son arcos chiquitos el arco de la vida de los herreros dura lo mismo que este lo tengo entendido son como dos chiquitos y ya es el final a chingar a su mujer desde ahí donde te digo entonces crees que o sea cuántas temporadas ahorita le ves yo que va a tener vía de los herreros es la tercera no bueno cuarta yo digo que va a ser tercera vía de los herreros los dos arquitos y cuarta el final no haces el final en con una bueno cuarto y quinta el final la puedes hacer de hecho dividir en tres como chingeki no te mames y son cortitos otra peli güey es que no tienen creo que dejar tengo entendido que son como entrenamientos como el capítulo 17 20 al 25 que era puro cotorreo creo que hay un arco así o sea que va a justificar por ahora los locos me imagino creo que o sea no me acuerdo viendo los nombres pero próximo arco entrenamiento o sea tal cual sí o sea me imagino que no no hay forma de tener una película a menos a ver que si es que ya sea de si me vale y quiero hacer dinero bueno puedo combinar el arco del entrenamiento con meter un villano de relleno y la mando al sí también a ver si existe ese arco y metes a los dos paraguas que faltan sí pero ya me valen verga no los paraguas tienen que entrar ahorita güey y ya me estorban en el arco final porque a quién voy a meter en la pelea final o qué pedo es que hay un vergo de personajes hay un putero de personajes lo que no hay es arco para los tres compas de los tres compas yo creo que van a estar juntos saben qué tal saben que tengo estoy muy ansioso como nos van a seguir no estorban no estorban pero lo que estoy ansioso como nos van a seguir desarrollando en los su que yo también yo también gran 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 que no lo hemos mencionado y creo que ya nos estamos alargando de más pero estos últimos dos capítulos fue el mvp 100% sin pedos te digo también lo dijimos hace rato se podrá ser ridículo el hecho de que mueva sus órganos y todo ese pedo pero dentro del personaje para mí queda perfecto y yo fue ok me gusta sí me gusta es ridículo exactamente pues la inspiración no se me hace la más fuerte güey ni siquiera te la ponen muy acá pero como personaje te transmite muchísimo liderazgo muchísimo coraje o sea es que ninguno de sus power up sean rayitos o fuego elemento sea todo pura fuerza de los rayos y creo que el potable pudo haber hecho eso y no lo ha hecho entonces a mí sí se me antoja ver algunas garras por ahí o cosas por el estilo de porque la pinche sierra no me convenció a mí me mamó a mí me vendió esa escena veje y yo quiero una respiración es fue sólo correr como en bestia güey ahí donde hay mientras sigue esa línea güey bien que se mueva como un puto loco como una bestia así que desaparezca si quieres bueno no sé y que es con su instinto sigue esquivando golpes así como mover órganos lo que me gusta de inosuke además es que aparentemente es el primero él creó esa respiración o sea él la está creando ajá por eso o sea es un pro o sea es lo que sí te da de que guau o sea sí se está rifando porque él es el creador de esto estás hablando de cenizu que pelea dormido y sólo usa una postura cenizu es puto dios y el prota que al rato va a sacar la respiración de hielo y todo sí sí porque dijeron que no porque dijeron que la de dios de fuego es como la base de todas y la controla esta güey entonces le tira tantitos gripa güey tantita gripa y ya se tira otra güey yo no entendía porque antes era más hater de este ya estoy en ese anime que disfruto y creo que el arco ayudó mucho este porque la gente amaba tanto a inosuke yo lo recordaba como alguien odioso que gritaba y ya el chile ya si entiendo quiero una figurita y me gusta en la mamada y si quiero fibrita está muy bien y esa temporada creo que estuvo muy bien estuvo muy bien fue muy entretenida vuelvo a decirlo creo que es la manera en la que debes adaptar a estos estos directores de escritores porque al final tienes que adaptar el screenplay del manga a un screenplay normal sabían dónde cortar sabían cómo enfatizar una escena como enfatizar un corte como enfatizar la música como enfatizar la animación ellos conocen el elemento del anime conocen cómo elevarlo a algo espectacular y te lo hicieron por cinco episodios completamente satisfecho incluso con este final que tú dicen que alguien algunos también apresurado que sí entiendo el porqué pero tienes este catarsis con el final de estos dos personajes de estos dos villanos y me parece muy bien entonces creo que estoy feliz y vamos a esperar a ver cómo sale la próxima temporada está anunciada ya para 2023 pero hablando no todo eso fue pero a huevo va a ser yo creo que va a ser 2023 octubre no sacaron ni teaser ni nada nada más fue como la noticia verdad sacaron los que hay visuales de los dos como se llama pilares que estos son los que vas a ver ahora van a ser los papás ahora los de turno pero pero bueno a ver de mi parte este no quiero mencionar lo de la animación una vez más porque claramente fue lo mejor quiero resaltar también esto de lo bien que lo están haciendo al momento de meternos tensión con cada capítulo o sea puede que la historia no sea la mejor historia puede que los personajes tal vez no sean los mejores personajes pero la forma en la que nos lo están llevando o sea vemos a rengoku fue la primera probada de lo que iban a hacer con cada personaje que espero que sigan haciendo de que te muestran un cliché y después te enamoran uso y fue exactamente lo mismo salvo y no pintaba para que te quedan en el corazón y ese final en el que por un capítulo te lo llenaron de que si mató un pilar me voy a retirar yo ya lo estaba dando por muerto y que no lo mataran también me gustó y yo estaba diciendo en un vídeo que no me hubiese gustado que no me hubiese gustado que lo que no me gustó no me gustaría si no lo mataran y logró que me gustara de llegó un punto donde no importaba si lo mataron no quiero resaltar eso claro que si nos metemos con el abuso de los poderes de este tanjiro también el power up sin explicación de esta nezuko claro que le puede sacar cosas pero no cabe dura duda de que votable lo está haciendo muy bien de cómo está contando esto si no los elementos trampa los uso bien estos elementos trampa que no explicas los uso bien y si resaltar que la verdad las ventas de kimetsu eran no diría mediocre pero si eran bajas para lo que es una revista de la shonen jump y el tiempo que tenía eran tres años y medio para cuando salió la actuación casi 4 entonces y obviamente tuvo ciertas prisas por a por generar su manga y es un manga que si no el derecho votable yo no sé hasta qué punto lo hubiéramos conocido nosotros y si es diferente pues así es diferente dentro de los shonen o sea no estoy diciendo que es como la cosa más única del mundo pero si juego con ciertos elementos de una mangaka con miedo a ser cancelada que nunca para el ritmo siempre hay tensión vamos directo que otro arco corto vamos a corto 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 final clímax todo entonces hasta ese punto no sé cómo votar le dio el vistazo a una obra que normalmente no veríamos y la convirtió en la cosa más vista ahora no es lo más me dicen que podrás ver y creo que esos elementos que sufrió en su primer formato que era el manga le han ayudado muchísimo el matar a las lunas inferiores yo estoy seguro que fue por miedo a ser cancelada y le metió prisa y eso se convierte en un el villano no se anda con mamadas no sé si todo a su favor wey hubo bien los elementos con la misma prisa muy bien oye en qué arco iban cuando empezó a darse el manga en el último a la perda ok ok a ella ella sí tenía miedo de interés ser prisa no se siente la pero los papás pero ya se estaba acabando aquí meto cuando salió el anime eso es lo que voy nunca gozó de éxito el manga tal cual es suficiente para hacer un anime pero eso es lo normal bueno eso es el primer anime que acabamos en el año de temporada el primer nivel de que tomó que vamos a ver temporada creo que acabó muy bien el siguiente es con seis cuantos episodios lleva el de a 17 van a ser 24 el can 7 los jueves entonces sería todo algo que quieran decir chicos no nada que joya vimos muchísimas gracias a todos estuvieron aquí en stream un placer que subieran aquí recuerden que tener jueves o el viernes o un día estuvo estar reaccionando a lo que es shaman king el siguiente que se llama que no estuve para el anterior pero ya lo vi es al final quiero explicaciones y tal vez tengo que verlo de nuevo porque no están mis cinco sentidos como para verlo y todo pasó muy rápido por eso al final estuvo muy muy cabrón no entonces sería todo muchísimas gracias por estudiar aquí en el vídeo de youtube por favor denle likes y peguen la campanita para que reciben aplicaciones de todos los días que subimos estamos viendo tanto contacto se sigue aquí pero que no sigues sigue aquí kimetsu que es el episodio y a shaman king y ya veremos luego cómo hablar andamos viendo si empezamos a reaccionar lo que es que vamos a decir y bueno y bueno en general para hacia cada twitch estamos con el twitch como anime shibuya que se muestra en que toda la semana para bueno pero todas las semanas hacemos un stream mínimo reaccionando de diferentes cosas después parece para que vengan a que divertirse un rato y bueno sería todo siguieron todas las redes celestas todos las de shibuya y bueno él es poncho, él es eric y yo soy harie y nosotros somos anime shibuya su chica su chica eso no 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 Gracias por ver el video.